A diferentes cárceles del país un tribunal envió a nueve de los diez sospechosos arrestados incluyendo a una mujer acusados de ser los sicarios del ataque a David Ortiz. En el expediente acusatorio las autoridades señalaron una serie de cargos e imputaciones contra los acusados que van desde la participación en los hechos hasta la contratación de los sicarios por parte de unos reos desde una prisión en el sur del país. ¿En qué te están involucrados? Claro. Eddie Félix García fue atrapado y golpeado en la escena del crimen. Él conducía la motocicleta que también abordaba el tirador Rolfi Ferreira, quien sin mediar palabras le hizo un disparo al Big Papi por la espalda. ¿Para quién era? ¿Para quién era? Era para otra gente, era otra gente. Oliver Mirabal condujo un auto facilitado por su esposa Lanny Pérez. El carro se usó para seguir y reconocer a David Ortiz en el bar. Mientras Joel Rodríguez de la Cruz y Reinaldo Rodríguez Valenzuela fueron acusados de participar en la reunión de la trama contra el beisbolista. Porfirio de Chams es supuestamente la persona que recibió el arma con la que le dispararon a Ortiz y la escondió en el patio de una casa. José Ciprián y Carlos Álvarez son los dos reos que habrían contratado a los sicarios, a quienes monitorearon y dirigieron durante todo el camino hasta que se ejecutara el atentado contra el pelotero. Este viernes se entregó a este hombre conocido como El Hueso. Según las autoridades fue contratado para elegir a los sicarios encargados de quitarle la vida al expatiador de los Medias Rojas de Boston. Otras tres personas permanecen prófugas. Mediante un comunicado el Ministerio Público prometió revelar la próxima semana los detalles del motivo, los autores intelectuales y la narrativa completa del ataque en contra de David Ortiz. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.